Gujo familia, bienvenidos de nuevo al Gujo Vexo. Para los que no me conozcan y sean nuevos en el canal, yo soy Gujo. Y el día de hoy les traigo la T-Rex con Ian Malcolm y el Mercedes de la película de Jurassic Park de Lost World, El Mundo Perdido. Mattel le llama a este set el pack de emboscada. Está medio confuso porque en vez de tener a Ian Malcolm debió haber sacado al señor que los intenta rescatar cuando el trailer se está cayendo. Justamente llega en una Mercedes de estas, saca el winch para agarrar el trailer y que no se caiga. En eso llegan los dos T-Rex, la T-Rex mamá hembra y el T-Rex papá del pequeño T-Rex que se habían robado. Llegan por venganza y se lo comen. Entonces nos debieron haber dado ese personaje, pero bueno, este set viene con la Mercedes, uno de los T-Rex de esa familia y con Ian Malcolm. Vamos a revisarlo de volada y veamos qué tal viene amigos. Así que comencemos. Antes de hacer el unboxing vamos a revisar la caja de volada. Aquí está lo que les comento, conjunto de emboscada, tirancio y Rex, el logo de Jurassic World Legacy Collection y el logo de Mattel. Tenemos de este lado, podemos ver el blister transparente con la figura de Ian Malcolm, la Mercedes, el T-Rex. Y del otro lado tenemos, ya saben, el código de escaneo para que veas la información de esa T-Rex. Y tiene aquí lo que tiene el Dr. Ian Malcolm y la Mercedes-Benz ML320. Ahora sí amigos, vamos a darle de volada cuello a esta caja, a esta prisión de cartón y veamos qué tal viene. Aquí los tienen amigos, vean, aquí ya tenemos todo liberado. La cola de la T-Rex viene por separado, como en los Hammond Collection, para ponérsela. Recuerden que una vez que entran las colas ya no vuelven a salir. Entonces vamos a escuchar el click. Ahí está, ya hizo click. Vamos a revisar ya que estamos ahí las articulaciones de esta T-Rex. Recuerden que esta gama es más sencilla que Hammond Collection, entonces obviamente viene con menos articulaciones y con un menor acabado. Se puede notar, por ejemplo, en las uñas, no vienen pintadas las uñas, no tiene articulaciones en la rodilla, no tiene articulaciones tampoco aquí en el pie. La única articulación que tiene es este movimiento, el movimiento de las manitas. El cuello sí tiene movimiento, sí tiene articulación aquí, dos articulaciones aquí en el cuello. El movimiento de la boca tiene un botón para que abra la boca. Los dientes todavía son el molde fijo a la boca. No están tan detallados como ya en otras figuras de T-Rex que hemos visto, como en la Rex roja o pues obviamente en la de Hammond Collection. Pero quiero decirles que sí viene ya mejorado porque la anterior T-Rex que teníamos de la línea básica intermedia, viene mucho más cabezona. Esta ya viene con la cabeza más pequeña, más detallada, ya es un molde como más estético. Las otras estaban como más cabezonas, en un momento les enseño. Y vean, vean, vean la cola. El moldeado es muy bueno, la verdad es que el diseño está muy bien. Tiene todavía las patototas, pero me gusta, me gusta el diseño de esta Rex. No se me hace malo, lo único es que pues sí, nos queda de ver un poco en pintura. Y pues sí podría ser mejor, pero bueno, también es la línea básica. Vamos a checar ahora a Ian Malcom, que es lo que les digo. No, no se parece, no se parece nada. Siento que no, ustedes pónganme en los comentarios si creen que sí, pero yo siento que no. Que no sé qué actor sea este, pero no, no es Ian Malcom. De hecho, si lo comparamos contra su versión de Hammond Collection, pues sí, sí hay una enorme diferencia. Aquí sí le da más aire al Dr. Ian que aquí. Ustedes pónganme en los comentarios qué opinan, pero sí, creo que ahí sí nos queda de ver. Además viene mucho menos articulado. Como les repito, pues no hay comparación contra la versión del Ian Malcom de Hammond Collection. Pero vamos a revisar ahora el vehículo. Aquí está lo que les digo, es el cable con el que arrastra el trailer. Viene bien protegido. Déjenme decirles que cuando yo era niño tenía justo una Mercedes como esta. Justo la de esa película también, que salió en ese entonces, de la marca Toy Biz. Solo que ya no sobrevivió, ya no sobrevivió a mi infancia. Creo que la regalamos a algún sobrino mío. Entonces ya no puedo mostrárselas, pero ya existía esta versión. Ahora está mejorada. La mía era de un color verde más claro. Y tenía una acción de golpe que cuando la apachurrabas aquí, el cofre salía volando. Vamos a ver qué tal viene ahora esta versión. Esta versión lo que sí noto es que está mucho más detallada. Viene mucho más detallada de la pintura, de los accesorios, los barrotes de las ventanas, las luces de acá. Ah, bueno, eso sí. La mía tenía, las luces de acá eran reales. Tenía baterías y sí prendían. Los que recuerden esa escena, pues los T-Rex se comen a este personaje. Desde aquí arriba lo sacan, le arrancan el techo y ahí es cuando se lo comen. Se le abren las puertas. Las llantas no son de gomita suave. Pero la verdad es que el detallado es bueno, no está nada mal. Y viene con este accesorio, que es como la parte de atrás para que ya quede completa la Mercedes. Con los barrotitos, como para cargar más maletas, más luces. Y además para que pongas a este señor, que no es Ian Malcolm, pero para que vaya aquí sentado. Y metemos a Ian Malcolm, para el verdadero Ian Malcolm que vaya aquí manejando. Vamos a ver si queda perfecto. Ahí lo tienen, queda muy bien. Queda perfecto ahí con Ian, atrás al señor Juanito. No, déjenme en los comentarios cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama ese personaje, pero si ustedes saben, pónganme en los comentarios. Es al que se comen en esa escena. Las dos T-Rex, mamá y papá. Y hablando de mamá y papá T-Rex, pues lo que sí quería este set es justamente porque me trae buenos recuerdos esta Mercedes. Y porque, como recuerdan en videos pasados del Guhoverso, ya habíamos comprado al bebé T-Rex, justamente del Mundo Perdido, en Hamon Collection. Entonces, pues tenía que tener a su mamá, justamente aquí. Y esta es la mamá. Ahí quedan perfectos. Ya tenemos ahí la colección más completa. Viene ahí ya con su mamá. Eso está muy padre. Así queda, como lo ven, queda muy bien. Ya nada más nos faltaría otra T-Rex para que sea el papá. Pero bueno, ya es suficiente así. Queda muy bien esta colección. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Qué opinan de esta camionetita Mercedes, si les gusta o no les gusta. Qué opinan de este nuevo T-Rex. Ah, por cierto, les iba a enseñar justamente lo del molde de justo esta línea. Vean, es justo lo que les comentaba. La cabeza de la T-Rex de la línea básica intermedia que teníamos. Que hace ruido. Sí tiene las uñas pintadas de los pies. Además de que hace ruido cuando tiene la acción de abrir la boca. Pero, si se dan cuenta, tiene una cabezotota. Que muchos se quejaban justamente de esto. De que la cabeza era exageradamente grande a comparación de cómo tenía que hacer. Esta ya tiene un mejor molde. Me gusta mucho más cómo viene el molde de esta T-Rex. Obviamente no se acerca a la de Hamon Collection. Creo que hasta el momento la T-Rex de Hamon Collection sigue siendo nuestra favorita en el Guhoverso. Pero me gusta, me gusta cómo han avanzado en esta línea. Que es mucho más económica. Mucho más accesible. Y que además hace muy bien el conjunto con este set. Y con nuestro bebé T-Rex. De momento creo que eso es todo amiguitos. Me despido. Pero no sin antes. No olviden darle amor a este video si les gustó. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y compartir este video con quien crean que quiera formar parte de nuestro Guhoverso. No olviden también activar la campanita para no perderse ningún video como este. Nos vemos hasta la próxima amiguitos. Chao. Chao.